Todos, 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 ¿vale? Chicos, nos abriamos del árbitro, me da igual, fuera del árbitro, no quiero árbitros, ¿sí? Se acabó. Hay que llegar y marcar, ¿vale? No quiero a nadie más que se queje del árbitro, si le falta me da igual, no me interesa. Seguimos estando en el sitio, ¿vale? Solo, ¡eh, eh, Joel! Con el balón, vamos a intentar mover un poquito más rápido, ¿vale? Miquel, dales tiempo, cuando salimos de portería, que el equipo estire, tocamos. Si saca con un central, busca rápido al otro central, ¿vale? Si ahora hace falta, salte y nos ponemos con tres para salir, ¿vale? Si tú has entre los dos centrales, que te la den y conduces, ¿vale? Vas a buscarla dentro del área, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Vale? Chicos, tranquilos, ¿vale? Calma, con el balón, tranquilos. Si lo movemos, encontraremos, repito, y sacar al central del sitio, diagonales, ¿vale? La diagonal nos lo da todo ahora, ¿de acuerdo? Venga, seguimos trabajando, ¿vale? Seguimos trabajando. Miquel, portería, Navarro, central derecho, ¿vale? Fuente ahí, Lucas, trae izquierdo. Mario, medio acento, ¿vale? Fuerte. Joel, banda derecha, Kilias, banda izquierda. Trabajamos, a tope. Antonio, arriba, ¿vale? Si no más, si no, yo quiero aquí gente que trabaje. ¿Vale? Venga, vamos. Venga, vamos. ¿Vamos a la controladera, o qué? Venga. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Tres? ¿Aquí hay dos? ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más?